Causa indignación el feminicidio de Alejandra Rivas y su hija de un año de edad en Jalisco. Familiares de Alejandra Rivas y María José, su hija de apenas un año de edad, reportaron la desaparición de ambas tras haber salido de su casa en Plajomulco, Jalisco, el 1 de noviembre. Con información de cercanos a las víctimas, dejaron de recibir mensajes de Rivas cuando salió rumbo a Colima para encontrarse con el padre de la niña. La Fiscalía de Colima confirmó que había encontrado el cuerpo de la mujer y de la menor en un terreno baldío en la localidad de El Trapiche, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, una semana después del reporte de desaparición. Sin dar detalles, autoridades confirmaron que madre e hija fueron asesinadas, además de dar parte sobre que el presunto responsable ha sido identificado y localizado. Al momento, aún no existe una detención oficial del autor del crimen.